Pero hoy vamos a ver hoy lo gordo que estamos, lo gordo que estamos 85,700, 85,700 Pero ahí queda mucho por hacer, aún queda mucho por hacer Bueno, vamos a ver ahora si también esto se traduce en gordura, en centímetros, pues no sé Yo lo veo parecido, lo suyo será que cada algún día poder hacer esto Bueno, mejor ¡Ay!